Good morning Buenos días, por si no entendieron inglés Me iba a arreglar pero dije pues es temprano y pues así que me vean en el estado más natural que pueda estar yo En fin, hace frío y esta es de mi hermana y nunca se la pone y me la me la regale a mi mismo Pero vamos a hacer de desayunada Media taza de agua Que la cocina esta limpia ok Esos pasos son de la mamá Una taza de leche de soya o de almendra al gusto, a mi de soya me gusta más porque tiene proteína y esto también lo estoy tomando para subir de peso según yo en el gimnasio el core power, dos plátanos tres, yo a veces le pongo seis El plátano entre más manchado esté mejor, más lleno de vitamina y yo como siempre con mi pelazo le pueden poner tantita canela, si gustan vamos a ponerle chin marino ahí así, al tanteo ahí está, un puñado de espinacas estamos ya al aire por favor no más que ningún programa de televisión usan el microondas y nosotros si nos van a regañar ¿en qué seguían? una cucharada de de aceite de coco ahí está, es que está así porque aquí hace frío ahorita métanse a Google a buscar todo lo que le eché y para que es bueno pero de que es sano, es sano mantequilla de cacahuate dos cucharadas de mantequilla de cacahuate me encanta la mantequilla de cacahuate me encanta la mantequilla de cacahuate y me saca unas espinacas y ven deliciosas es grasa natural esa es buena para el cuerpo y mucha proteína también ahí fue a licuarlo le puse tantito hielo qué bonito color porque estaba muy tibio una taza de avena en el plato carísimo de navidad de la mamá ahí está la taza de avena le voy a poner el minjurje ahí así el resto de aquí nada más se lo voy a poner para que se vea ahí muy semillas de chía yo todo soy al tanteo eh no se emocionen semillas de cáñamo esta ya está manzana también qué bonito se ve ¿verdad? no lo puedo ladear si no se me va a caer a ver esto muy bueno como para almuerzo para desayunar y a las dos horas otra vez comen algo la otra vez no sé me agarré lo hice y me puse a inventar y me gustó provecho esta mezcla viene siendo así como la leche en vez de ponerle nada más a la leche porque no mezclarla y hacerla más saludable ¿verdad? mmm se me acabó pero también le pueden poner la cucharada de proteína de polvo de proteína y también vámonos para adentro al rato tengo que ir acá tarán ¿qué tal? ya tengo que cocinar también más pero bueno ahí está una idea a ver pues ya 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 ya